Real complicado, pero el servicio en sí no... Saca muy bien, es un gran sacador, pero... Como Carlos, que no es ninguno... Señores, un momentito. Lo siento. ¿Me puede llamar al fisio, por favor? No. Con el fisio, por favor. Gracias. ¿Está bien? ¿Quieres tomar? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No tiene nada de nada. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Ok, ok. Gracias. Gracias. Gracias.